¿Cuántos se necesitan? ¡Dame la muerta! ¡Dame la muerta! ¡Qué genial! ¿Cuántos se le dieron en el fila para gastar un culo joven? ¿Cuántos no necesitan? ¡Nada! Lo único que estaba haciendo es que contigo detrás de un culo, porque se lo llegaron preso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿No estaba haciendo nada? Toma un parador policial, por favor, se cule. Toma un parador policial. Se cule, nace. ¡Fuerme tranquilo, no hay un asunto! ¡Fuerme tranquilo, no hay un asunto! ¡Fuerme tranquilo, no hay un asunto! ¡Eso lo dao era mensualidad! Bueno, lamentablemente es que está... ¿Por qué se hallaron detenido al joven? El joven estaba ahí, escondido del agua. Mira, ellos estaban ahí, no estaban haciendo absolutamente nada. Estaban observando porque el guanaco estaba tirando agua al frente. El guanaco los vio que estaban ahí en la calle, y porque estaban gritando, el que no salta es Paco Maricón. Ya, ellos estaban saltando. Porón, porón, porón. El que no salta es un Paco Maricón. Estaban saltando. Eso era todo. Entonces, estos Pacos que estaban acá, lanzaron el guanaco. El guanaco les empezó a tirar agua a los chiquillos que estaban ahí. Entonces, como estos niños estaban ahí gritando, nada más que gritando, se escondieron en el kiosco. Y como estaban escondidos de guanaco, estos Pacos cobardes aprovecharon la vacación, y el niño alcanzó a arrancar y se lo llevaron presos. Gracias.